¡Mariquita llegando a tierra! ¡Mariquita llegando a tierra! ¡Uy! Perdón por estas pintas, pero es que la actualidad manda. La actualidad manda. ¡Ojo! ¡Ay! ¡El campo me necesita! ¡Me voy volando! ¡Fuerza no me falta para enfrentarme a los malvados pulgones! Aunque mi mejor arma es mi mente. Soy capaz de defenderme de aquellos que me vienen con cuentos chinos porque, ojo, para cuentos, los míos. Cuentos, cuentos, cuentos. Una persona que también escribe. Una persona que escribe, pero también actualidad. Mientras mis amigas mariquitas hibernaban, yo estudiaba duro para poder llegar a ser como mis grandes heroínas. Mary Curie, Fira Kahlo y, cómo no, María Martínez. ¿Qué no sabéis quién es? Pues mi insecta madre. Su madre se llama Martínez. ¿Qué? María Martínez. No me acobardo ante nada porque, para suerte, la de la mariquita. ¡Ay! El chiripolo de Antena 3. Cuando salga a cantar tendré muy cerquita a uno de mis amigos. Pero tranquilo, Mota, no contaré nada de lo que pasó aquella noche vieja. ¿Noche vieja o noche buena? Noche vieja, noche vieja, noche vieja.